qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción envíame está en la original se llama set me y es de betel music pero esta versión es de priscilla bueno esta versión comienza en si mayor luego me luego otra vez regresa así luego hace un sol sostenido menor fa sostenido mayor luego regresa mi y si le voy a intentar hacer una pequeña introducción parecida a lo que hacen en el vídeo entonces más o menos va algo así algo así después la estrofa va básicamente esas mismas notas si mayor mi si luego va sol sostenido menor fa sostenido mi y si recuerden esas notas porque durante todas las veces que hace las estrofas va cambiando de letra pero las notas siguen siendo las mismas entonces la primera estrofa para ejemplificar quedaría algo así si es vendando al herido o lavando sus pies me aquí dios envíame si es amar como nos amas ahí hace si mi y si y luego otra vez comienza la siguiente estrofa como les dije las notas son prácticamente las mismas solo va cambiando la letra entonces más o menos va algo así en abundancia o escasez igual te serviré me aquí dios envíame en el monte o en el valle y luego el coro comienza con un si con bajo de re sostenido para caer a mi se repite otra vez luego hace un fa sostenido con bajo de la sostenido para caer así luego un sol sostenido menor y un fa sostenido mayor para que el coro más o menos quede algo así que el reflejo de tu amor en mi vida pueda ver cuánto te amo te amo aún antes de preguntar mi respuesta siempre sí cuánto te amo te amo te amo luego se queda otra vez si mi para regresar a la estrofa hola hermano solo quiero interrumpir este vídeo para contarte que puedes suscribirte al canal esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo solo tienes que dar clic en suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo si quieres buscar a ver si hay otro tutorial te comento que hay listas de reproducción en donde están organizados por artistas muchos de ellos están por acá entonces tú puedes revisar a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar qué tutoriales hay si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial puedes darle a esta lupa que está aquí le das por acá y te lo que te buscas que te buscas te estás en esta lupa y te vas a ver tu Escribes el tutorial que te interesa Solo le das enter y ahí te va a salir la sugerencia Si es que ya la he subido Entonces no olvides darle like a todos los videos que te gusten Y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto Ahora si continúa con el tutorial y no te olvides de darle like Más o menos la siguiente estrofa va algo así Con las mismas notas Aunque incomode la verdad Aún así yo la diré Déjeme aquí Dios Envíame Y aunque me rechace Aún así obedeceré Déjeme aquí Dios Envíame Y luego otra vez va el coro Básicamente igual que la vez pasada Les voy a repetir las notas Serían Si con bajo de re sostenido para caer a mi Otra vez Si con bajo de re sostenido para caer a mi Luego fa sostenido con bajo de la sostenido para caer a si Y luego sol menor Sol sostenido menor Para caer a fa sostenido mayor Después iría el siguiente verso Prácticamente con las mismas notas Solo cambiaría la letra Hasta que termina la última vuelta de la estrofa Donde dice Déjeme aquí Dios Envíame Y luego se repite Déjeme aquí Dios Envíame Se repite otra vez Y luego va Como el Paso a otra Canción Prácticamente Pero solo como un guiño Nada más Porque solo dura un poco Ahí lo que hace es un Mi Para caer Así Ese mi es solo de paso Luego fa sostenido Mayor Luego hace un do Sostenido menor Luego un si Mayor Y un fa sostenido mayor Les voy a mostrar como iría esa parte Porque te amo Mi esperanza está en ti Mi Jesús Tómame Tómame Me entrego a ti Te amo Mi esperanza está en ti Mi Jesús Mi Jesús Tómame Tómame Me entrego a ti Y luego se regresa otra vez Y luego se regresa otra vez al coro Que el reflejo de tu amor Las mismas notas que les mostré anteriormente Tú te amo Te amo Te amo Te amo Mi respuesta siempre es sí Porque te amo Te amo Amor Amor Terminamos con un sí Mi Y sí Entonces eso sería todo Espero que les guste Les sirva Puedan tocarla donde ustedes deseen Si es la primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote Estás apoyando a este bonito proyecto Además te aseguro que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar si ya estás suscrito te invito a que dejes tu comentario y tu like ya que eso apoya que youtube comparta los videos con más personas y así podamos seguir creciendo poco a poco en la caja de descripción te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal ahí ya no subo nada referente a tutoriales pero puede ser de que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente a los que siempre dejan su comentario y su like y sobre todo gracias a los que ven los videos hasta el final son de muchísimo apoyo les mando un saludo y un abrazo bendiciones, hasta luego, chau